¡Qué bonito es quererte como tú y yo lo hacemos! ¡Qué bonito se siente escuchar al oído que lo quieran a uno como a nadie querido! Cuando vamos por la calle platicando y decimos al mundo nuestro amor es profundo Y se llega a tu amigo y te llevo al baile, tampoco le despistamos y te pido que me abres Bailando y dando profecitos por delos, bailando y dándome caricias de a montón Que nuestro amor es lo más bello que hizo Dios, bailando y dando que tu amor lo quiero yo ¡Cómo te quiero! ¡Qué bonito es quererte como tú y yo lo hacemos! ¡Qué bonito se siente escuchar al oído que lo quieran a uno como a nadie querido! Cuando vamos por la calle platicando y decimos al mundo nuestro amor es profundo Y se llega el domingo y te llevo al baile, tampoco le despistamos y te pido que me abres Bailando y te pido que me abres Bailando y dando profecitos por delos, bailando y dando me caricias de a montón Que nuestro amor es lo más bello que hizo Dios, bailando y dando que tu amor lo quiero yo ¡Qué bonito es quererse como tú y yo lo hacemos! ¡Qué bonito es quererte como tú y yo lo hacemos! ¡Qué bonito se siente escuchar al oído que lo quieran a uno como a nadie querido! Cuando vamos por la calle platicando y decimos al mundo nuestro amor es profundo Y se llega el domingo y te llevo al baile, tampoco le despistamos y te pido que me abres Bailando y dando tu besito por telón Bailando y dando me caricias de amor Que nuestro amor es lo más bello que hizo Dios Bailando y dando que tu amor lo quiero yo Hay un pájaro loco rondando por aquí Se para en los tejados y no me deja dormir Hay un pájaro loco rondando por aquí Se para en los tejados y no me deja dormir Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Se ha pasado del día cantando sin cesar Que por las noches nueve su canto comenzar Se ha pasado del día cantando sin cesar Que por las noches nueve su canto comenzar Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Se ha pasado del día cantando sin cesar Que por las noches nueve su canto comenzar Se ha pasado del día cantando sin cesar Que por las noches nueve su canto comenzar Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Al sol te quejo violín Que el seguro lo dejaba como papá tenedor A las mujeres bonitas Que el sol te mire a tu oración Que la miras a maulipas Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Que la vida es un jardín Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor Que el seguro lo dejaba como papá tenedor No soy ninguna de las dores, me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores Yo sé que el que se casa, sigue en la vacilada, siempre está jugando contra, hasta un instante su amada Pero más dicho soy yo, que no me hace falta nada, de sus ayudas y solteras, y una de otra casada ¡La pomada! ¡Gracias por ver el video!